Yo soy esto, la hormiguita hippie Gringo, usted siempre me sorprende con las presentaciones que me hace ¿Ha visto? Siempre, algo diferente Diferentes tenemos que ser, sí, como no acordarse Yo también me acuerdo de la hormiguita hippie A ver Para mi hijita Analia, le mando un beso La hormiguita hippie no trabaja más Corta la música, está cantando el hombre Más o menos así era La hormiguita hippie no trabaja más Más o menos así era la letra Y mascando chicle llegó a la ciudad Ve, tú te la sabes mejor que yo Con el pelo largo y un lindo collar Ah, caramba, no es los dotes de gringo No, caramba Canciones de la infancia ¿Te sientes una hormiguita ratosa o no? ¿Por lo trabajador? Ahí está, ahí está la hormiga Esa, bueno Nadie le dijo que baile, o sea, la cosa es que no le digas Es que aquí todo es natural Cuando tú le dices baila, no baila el tipo Acá todo es natural, tiene que ser espontáneo Mira Claro, las cosas por obligación no salen bien Qué hermoso Las cosas que son espontáneas porque le nace salen bien En todo, en la vida, sí Bien, pero ahora sí cortame la música, pongámonos serio Y vamos a entrar en materia deportiva ¿Por qué? ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo eso? No, pues que a mí me Que siga la hormiguita A mí me trajeron acá para el tema del ámbito deportivo Yo te estaba haciendo una pregunta ¿Al rato estás sentido como una hormiguita? ¿O un hormiguito? Sí, ¿por qué no? Sí Trabajador, moreno, chiquitito O sea, párela, gringo Ya, está muy bien Bien, entramos en materia Te identificaste con las hormiguitas Vi que entraste marchando, caminando Eso estuvo bonito Soy un personaje, entro, bailo No hay duda, no hay duda Bien, en fin, si me conocieran detrás de cámaras Se mataría de risa No, cero Ya, corta la hormiguita Bájame la música Es momento de hablar del panorama deportivo Gringo González en la mañana en los titulares ponía el empate de Atlético Tucumán Así que yo creo que Gringo González quiere ver, al igual que muchas personas, el empate de Atlético Tucumán Los mejores momentos a continuación Entre el club de Carlos Lampe versus Tigre Estaba en condición de visitante Ah, es complicado sacar puntos en condición de visitante Y Carlos Lampe Respondió, ¿no? Sí, respondió Al final tuvo un par de atajadas Yo te cuento que lo escuché por radio el partido Ah, caramba Sí, porque estaba trabajando Y lo escuché por radio de un tipo, de un seguidor de Tigre Era un dato que transmitía por Facebook Un dato truchísimo Pero el tipo bien O sea, me daba los datos que yo quería Y contó que Lampe era la figura Y caramba, como hincha de Tigre El tipo decía Lampe, Lampe Pero claro, viene el ataque Pero claro, está Lampe O sea, todo el tiempo recurría esa figura De decir, estamos frente a un arquerazo El arquero de Tigre también respondió Exactamente Aquí se la perdió Aquí se la perdió Fue la jornada de los arqueros Mira, ¿cómo se pierde ese gol? Ay, ay, ay No, el arquero, felino Sí, no, mérito para el arquero El cabezazo Sí, duda Dos cabezazos en el área dicen que es gol Esta vez no fue ¿No? Y era un monólogo Mira esta, mira esta Otra que va aquí El palo que le dice Qué bárbaro Creo que merecía ganar Atlético Tucumán El empate le fue cortito Mantuvo la portería en cero Tiene 29 puntos Al cabo de 14 partidos Es el líder No lo va a superar hoy día A Gimnasia si gana Por la diferencia de goles Sí gana Por puntos Por puntos no Claro Por puntos no Pero si gana por 3 goles de diferencia ¿Qué pasa? Gimnasia sería el líder Por diferencia de goles No, para nada Para nada ¿Por qué no, gringo? Atlético tiene 4 puntos más que Gimnasia Compañero, revise la tabla Bueno, está con 25 puntos Tiene razón usted Yo le ponía un punto más a Gimnasia Huracán está con 24 Godoy está con 24 Nadie lo alcanza Qué sorpresa River Play en el puesto número 6 Y Boca Boca Juni en el puesto número 13 Empataron ayer los dos Pésimos Pésimos ¿Quién lo diría? Carlitos Tevez volvió a la bombonera Vi el partido un ratito anoche Que empataron Boca y Rosario Central Ahí está la última de Lampe Volviendo al tema de Lampe Mantiene la valla en cero Otra vez, ¿no es cierto? Que ese es un mérito Va a empezar otra vez a acumular Este fin de semana reciben en su cancha Al Central Barracas Es un equipo que está abajo Está a 5 lugares del último lugar Es la mitad del campeonato Ojo Todo apunta a que Es la mitad del campeonato 14 fechas A que va a ganar el equipo de Carlos Lama Debiera Debiera ganar En teoría En la lógica Esos son los peores partidos A veces Sí, sí Por eso no me animo a hacer la polla No, no No, no De Carlos Lama Tenemos que tocar también De Marcelo Martins Que tras suspenderse la jornada Definitivo No se juega Argentina-Brasil Entonces Se va a Bien Se nos cruzaron Se nos va a Está bien, sucede Sí, es televisión en vivo Exactamente Bien, vuelvo Miren que me desconcentré El caso es que Tras suspenderse la jornada Entre Argentina y Brasil Hay un goleador de las eliminatorias Que es Marcelo Martins Realmente estoy muy feliz De ser el goleador de las eliminatorias oficialmente Y muy contento Muy orgulloso De ser boliviano De poder representar A mi patria A mi país Y eso me hace pensar De que nosotros como bolivianos Podemos Nosotros podemos Yo nunca me imaginé Pelear el podio Con Messi Neymar Suárez Entre otras figuras Mundiales Y ser hoy El goleador Hoy lo soy Y sé que nosotros Los bolivianos podemos Porque en Bolivia Hay mucho talento Hay mucho talento Le falta la oportunidad De poder salir al exterior Y de poder mostrar Su trabajo Entonces Yo Muy agradecido Con todos mis compañeros Que me ayudaron A ser el goleador Así que nada A festejar este Este día Porque es un día Muy importante para mí Y que va a quedar guardado Siempre En mi corazón En mi mente Y lo voy a poder compartir Con mis amigos En el futuro Bien Creo que pocas personas Pueden regodear Y decir Bueno Yo fui el goleador En Copa Libertadores Lo fue en su momento Y también el goleador De la eliminatoria Es algo que no le van a quitar Por mucho menos acento paraguayo Lo echaron a Mario Cronenbol De la embajada Se le pegó Se le pegó el acento paraguayo A Marcelo Marti Verdad Dicen Verdad Nosotros los paraguayos Somos así Dirán En fin Ya está Bien La tabla de goleadores ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó la tabla de goleadores? ¿Podría bonificarse esto Si jugaban Argentina y Brasil? Claro que sí Si marcaban más de dos goles Si Neymar te hacía dos ¿O quién es el otro? No, Suárez ya no jugaba Neymar Messi Siete Es difícil que le haga tres o cuatro a Brasil O sea Era difícil ¿No? Así que De todas maneras Suspendido el partido Entre Argentina y Brasil Pues Marcelo queda como el goleador Un orgullo No pocos No muchas veces ha pasado esto Debe ser de lo poco Los números ¿Alguna vez un goleador boliviano Terminó una eliminatoria Siendo el líder de la tabla de goleadores? Estuvo muy cerca Al que le dicen el camello en Bolívar Botero Joaquín Joaquín Botero Estuvo muy cerca Pero no terminó Ese día que metió varios goles a Argentina ¿No? Con la Argentina de Maradona Muchos se acordarán cuando fue la figura Bueno Creo que Botero era un gran delantero Sí Bien En fin Pienso yo que Bolivia no tiene muchos delanteros de área de jerarquía Así es Y creo que los años de Marcelo Martins también ya están avanzados Entonces no va a poder acompañar No sé si le alcance para una nueva eliminatoria ¿Tú crees que no? Yo creo que no Opa Mira Y creo que alguno No sé Pienso yo Vamos a la siguiente imagen Creo que quiere hacerse la burla Este es un ecuatoriano Sí Que puso así Kevin Mina Miren Este es un borracho ¿Quién? Mina Un borracho Le gusta andar en fiesta En peleas Lo sacaron rajando muchas veces en algunos boliches en Santa Cruz Y publica lo siguiente Tranquilo Bolivia Ya estoy en proceso de naturalización Oiga discúlpame Ni en su equipo es titular Creo que se está haciendo la burla Y quiere ponerse a la altura de Marcelo Martins En fin Me parece una persona muy arrogante Cuando estaba en Guavirá Era problema tras problema Los técnicos no lo querían Porque hay que ser sinceros Le gusta el alcohol No le gusta ser disciplinado Y pienso yo que para llegar a la selección O a un puesto jerárquico O algo bien Uno tiene que ser profesional dentro y fuera de las canchas Ser una persona prueba Volvamos Hasta me irrita esa imagen honestamente Ese delantero Creo yo que Hola Si Que pasa gringo Con quien estoy hablando Ahorita estoy al aire Si Si quieres Mina dice Quiero hablar contigo Mina Es usted un borracho Disculpeme Si quiere llegar a la selección boliviana Póngase serio Me colgó Cuando le dije Pues que es la verdad gringo Es una persona pública Y creo que ese tipo de twitter De mensajes No debería Bueno Mi error Por darle Por darle manija O resaltar Ni siquiera debería haberlo tocado Honestamente Para llegar a la selección Uno tiene que ser Profesional dentro y fuera de las canchas Porque es un ejemplo Hay muchos jóvenes Que hoy por hoy Piensan que ser futbolista Es tatuaje Alcohol Señoritas Etcétera Y la vida Y creo que Se ha dejado de lado Lo que en realidad es el fútbol Disciplina Constancia Trabajo duro Que lo que en realidad Debería ser Un ejemplo para la sociedad Hoy por hoy Se está tergiversando Ese fue nuestro segmento Un mensaje a la conciencia Con el pastor Remy Conde No, no, no El mensaje se lo voy a dar al final Tengo mi mensaje hoy Ah, sí Sí, le dije Hoy voy a venir con patada boluda El día de ayer estaba así Medio que decepcionado Del deporte Hoy he venido Pero todo lo contrario Una fiera Cochecito sin motor Prepárense Ya viene Sí, no Prepárense Le voy a enseñar Cómo se hace un cochecito sin motor Hay un relato del cochecito Pero todo a su tiempo Vamos por partes Vamos por partes Bien, Bolívar Toma sus recaudos De lo que será el cotejo Frente Oriente Petrolero Es un partido difícil Jugadores que Un equipo que está Con confianza Vienen Vienen levantada también Así que Esperamos poder Poder hacer un gran partido Podemos poder hacerle Las cosas bien Y sobre todo Que Que Podamos plasmar Lo que entrenamos Marcación especial Sobre Henry Vaca José Sagredo Y la misión De bloquear Al volante refinero Con Henry Ya nos hemos enfrentado Muchas veces De compañeros En equipos rivales Y he tenido la oportunidad De poder enfrentarlo Y poder Analizarlo también Me gusta mucho Bastante analizar A mis rivales Sobre todo Que ahora ya Me desempeño De central Hay que tenerlo Bastante cerca Hay que tenerlo Sobre todo En las contras Es bastante peligroso El anterior partido Le fue muy bien Hice un bonito Bola Así que va a venir Con confianza Va a venir Con Esa gana De poder complicarnos Así que vamos a estar Pendientes Y sobre todo Predispuestos Para poder hacer Un gran partido Al cabo de 10 partidos Bolívar Es tercero En la tabla comparativa Producto de 6 victorias Un empate Y 3 derrotas Suma 19 puntos Distante a 6 unidades Del líder de Strongest Los dirigidos por Sago Están conscientes De que deben ganar O ganar Y esperar el traspié Del millonario Igual de Negro Competitividad Que ha tenido El campeonato Ha sido muy buena Cada uno peleando Sus batallas Cada uno peleando Sus objetivos Los que están arriba Y los que están peleando El descenso Va a ser durísimo No es nada fácil Y sobre todo Los visitantes Nos ha costado Hemos hecho ya Buenos partidos Hemos traído puntos Y ahora Tenemos una seguida De local Que nos va A seguir manteniendo Ahí arriba Esperamos hacer Lo nuestro Esperamos hacer Nuestro trabajo Aquí en casa Y los partidos Visitantes Sobre todo Seguir sumando unidades Que eso nos va A hacer llegar El campeonato Bien Mientras Ya se nos pegaba La otra La otra Imagen Mientras Bolívar Toma recaudos De Oriente Petrolero En Oriente Petrolero Tocaron un tema Que es un tanto complicado Y mucho más Del señor Henry Vaca Quien habló En relación A la altura Hasta hace unas semanas Era jugador De Die Strong Varias semanas atrás Y lo rajaron Porque bueno Tenía algunas Cositas extra Futbolísticas Pero en fin Esto dijo previo Al partido Frente a Bolívar Un partido Difícil también En La Paz Hay altura Entonces tenemos Que hacer Un partido Inteligente Para traernos Puntos Creo que hay que Hacer un partido Muy inteligente Para poder Traernos los puntos Es difícil Jugar En altura Subir allá Y bueno También con un equipo Que ha sido campeón Y juega muy bien Entonces Vamos a hacer Las cosas muy bien No tenemos que Cometer errores Porque allá No te perdonan Entonces creo que Vamos a traer Estos días Que nos quedan Para llegar De la mejor manera Al partido El tema de la altura Es muy sensible Porque nuestra tierra Nuestra Bolivia Es así Tenemos Vianos Occidente Valles Tenemos todo Y tocar este tipo De cosas Me parece un tanto Hasta disgustante Pienso yo Que fueron un grupo De argentinos En su momento Por el 94 Porque antes del 94 Nadie hablaba De la altura Porque Bolivia No ganaba A los grandes Se les ocurrió A los bolivianos Ganar Ganar a Argentina Director técnico La pegada Líder Líder Juan River En fin Un personaje Del fútbol El primer periodista ¿Para qué De hacer esa pregunta El tipo Se fue Nos dejaste Sin poder hacer nada Pero eso Lo invitaron Lo invitaron a Fernando Por ese tema Pienso yo Que este tópico De la altura Es muy sensible ¿Qué hubieras hecho? ¿De qué lado hubieras estado? ¿Del lado de Salaberry? Del lado de Salaberry Se supone Se supone que son atletas Tienen una generación De mayor cantidad De glóbulos rojos Etcétera La altura puede afectar A un gordo Como yo O a una persona Que está fuera De ejercicio Vos gordo Ya me estoy poniendo de género Es como que yo diga Es para un pequeñito Como yo Digamos Muy grande tampoco No pero viejo Mi 1,80 Bien Volvamos No nos salgamos El caso es que El doctor decía La altura puede afectar A personas Que no tienen Preparación física Que no son atletas Que están fuera de condición Etcétera Que consume muchos carbohidratos Y demás Pero un atleta Que se supone Que tiene mayor generación De glóbulos rojos Que está en buenas condiciones Y demás La altura debería pasarle por Usted donde ya sabe Debería ser un tema Simplemente Hay atletas Que llegan a La Paz Y buscan entrenar A orillas de la gotica Los de atletismo Para favorecerse Con el tema de la altura Y demás Etcétera Entonces es Es controversial Y entre bolivianos Deberíamos dejar de hablar De eso de Ay de la altura Y demás Que creo que Más de hacerle un bien Le hace un daño Exactamente Punto ahí El tema de la altura Es un mal pretexto Es un mal pretexto Búsquense otro pretexto Para decir que perdieron ¿No? O por qué perdieron Pienso yo Bien Y yo sé que voy a tener Personas que se van a añadir A mi posición Y otros que me van a dar palo Como siempre Bien La gente ha estado pidiendo Cochecitos sin motor Nos vamos a saltar La siguiente nota Hablemos de los cochecitos sin motor Le comento Que ha sido una locura La última fue En la ciudad del alto Ahí en los Yungas En Sucre En Potosímen Empezó a llegar Una serie de mensajes Gringo Te digo El peor lío Que yo hice Uy mira Mira como cayó el tipo Claro Viste esa imagen El peor problema Que yo hice Fue decir que no es Una disciplina deportiva Ya me saltaron Tantas personas Pero con toda razón De los Yungas Pero mira Mira el hombre Mira como quedó Ahí tirado De la ciudad del alto Genera Algo que el deporte Tiene que hacer Que es unir a las personas Con algo sano Divertido Pasar un momento agradable Entonces creo que Características de disciplina deportiva Tiene No es considerada Una disciplina deportiva Como tal Pero tiene esas características De unión De confraternización De adrenalina De temple y demás De estado físico Porque hay que tener Un buen estado físico Para hacer estas cosas Claro Meterle al contrapeso Mira el copiloto De ahí en la curva Le mete al contrapeso En fin Bueno cuando puede Porque el otro Se hizo el contrapeso En el piso Contrapiso hizo No hizo contrapeso No hizo contrapeso Pero bueno El tema de la competencia El tema de generar Todo ese tipo de cosas Y pienso yo que En Bolivia Habíamos tenido tantos Eventos de cochecitos Sin motor Solo en La Paz Hay cuatro eventos De cochecitos Sin motor Y aparte hay En cada zona En aniversario De la zona Incluso en mi villa Había habido El tema de los cochecitos Sin motor De la armonía Entonces Hay gran cantidad Esto genera Bastante emoción En todo lado En Sucre Que son las imágenes Que vienen a continuación Miren cuánta gente En Potosí La gente que se da cita Para ver los cochecitos Sin motor Hay categorías Categoría open Categoría mayores Categoría jovencitos Hay más público Que en un partido De Royal Party Por ejemplo Oiga no le digas Así lo de Royal Party Lo van a buscar Bueno Que se yo No no que me busquen Acá estoy No hay ningún problema Pero digo Es una cuestión Pero fíjate por favor Mira la cantidad de gente Que está ahí Alentando a los deportistas Claro Mira Es una locura Estaba con el tema De las categorías Acá tengo mi chanchullo El tema de las categorías Con fierro Con llantas De auto Con rodamientos De madera En fin Volvamos Es una locura Yo me disculpo Aquellas personas Que ayer me escribieron Cuando les dije Que no es una disciplina deportiva Y que por eso No lo quería tocar Volvamos por favor Ahí está bien Ingresando Que es una fanática De los cochecitos sin motor Bien En fin Interesante ¿Cómo se hace Un cochecito sin motor? A ver Veamos La mejor forma De hacer un cochecito sin motor Es realizar un chasis En estructura metálica Hay algunos Que hasta dirección hidráulica Ya le han puesto La tecnología va avanzando En todo lado Mira Dirección hidráulica Frenos ABS En fin Le van poniendo Una serie de cosas Lo que usted tiene que hacer Lo primero que tiene que hacer Es hacer un chasis Y si quiere más detalles Ingrese a nuestras redes sociales En Avia y Ala Y ahí está todo el detalle Es más Si usted quiere venir acá A nuestros estudios Le entrego Un policopiado De cómo hacer un cochecito sin motor Así me he entrado Con el tema este Un policopiado Qué antiguo Claro Es que yo soy De la universidad mayor Yo soy De la universidad mayor De San Andrés Todo venía a mí Con Con policopiado Con fotocopia Y leer el libro Y demás Te compraste stencil Para hacer en la máquina De escribir Esa no No soy tan mayor Pero a mí se me daba un palo Bueno No nos salgamos del tema La mejor forma es de hacer Una estructura de metal Y hay también En estructuras de madera Mira Este niño Es un yungueño Que hace su estructura de madera Con su caja de manzanas Las rueditas Qué maravilla En fin La idea es generar Su automóvil usted Y que pueda decirlo Yo lo hice Yo lo creé ¿Por qué lo hiciste? Porque me dijeron Que no podía hacerlo Creo que es parte del mensaje Que le voy a dar al final En fin La idea es Crear su propia Movilidad usted Y ingresar en el mundo De las ruedas De la adrenalina No hay barreras Para que usted pueda hacerlo Es más Es una distracción sana Es un pasatiempo muy bonito En algún momento de mi vida Yo haré mi cochecito sin motor Y me inscribiré Porque acá en La Paz Había habido igual El tema Bueno en La Paz La topografía nos ayuda mucho Para el tema de los cochecitos Sobre todo de bajada Bien, volvamos Sobre todo de bajada O alguien que te empuje Necesita un copiloto Tiene que tener Pues alguien que empuje ¿Nos inscribimos? No No Salvo que tú me empujes a mí Yo le empujo a usted No hay problema No vas a poder Porque habitualmente El tema de los cochecitos sin motor Es de a dos Tienes que ser cuatro por cuatro Para impulsar No, yo en el gimnasio Invierto mi tiempo Ah, bien Oh, por favor El tema de los cochecitos sin motor Es de a dos Yo les voy a decir algo Me sorprende Como en veinticuatro horas Una persona que hasta ahí Era de tractor De los cochecitos sin motor Que decía ¿Qué es esa? No sé qué No sé cuánto Un fanático total ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho cambiar? Ojo a que Lo que usted dijo También ha tenido su repercusión Usted dijo ¿Qué es el motociclismo? Y demás La asociación de motociclismo Yo no he dicho ¿Qué es el motociclismo? La asociación de motociclismo Le ha respondido a usted Vamos por partes No, no, no ¿Qué me has hecho decir? ¿Qué me has hecho decir? Yo no dije nada Volvamos al tema De los cochecitos sin motor Es de a dos Y hay grandes narradores En cochecitos sin motor Un extracto pequeño A continuación El chiste es bajar la colina Sin romperse el hocico Viene bajando Don Mónico Con su hijo Pepito Vean cómo le va vibrando La cabellera a Don Mónico Como señora de 60 años Pero bien controlado ese coche Ahora vienen en su juerrari Manuel y Panchito Enseñando axila Traen bastante vibración Lo podemos ver en su pezón Que se va meneando Como bailando la manzanilla Viene Pablito Ahora con el torta En su lampo Pero esto lo pinta bien Toma pisa En el costal De cemento Se van a romper En los hicos Se voltean Se empanizan La coliflor Levantan rápido Su lampo Y lo empuja rápido El torta Toma Se rompen En los hicos Se empanizan El aniseto Que cagadero Levantan el polvo No veo ni madres Doña Jovita Sepertina Hermen Ejildo Patalea Para sacar al juerrari Ah se te ve La rayita de canela Vamos a ver la repetición Cómo se rompieron La madre Se les ve totalmente Al control del coche Y se empanizan La dentadura El otro güey Casi acaba Con el coxis En el hocico A ver quién sigue Pasa un idiota Con los ojos tapados No le tiene miedo a nada Vienen los compadres Mamadísimos En su BMW Están tronadísimos No creo que tengan Problemas Pasan sin problema Va bajando el siguiente Piloto de mamador Sin manos de payaso A ver si no Se voltea por payaso Ah se va a voltear Ah la salvó No se Qué bueno Hay narradores Y narradores Lo único Si usted va a ingresar En el tema De las cuatro ruedas En el tema del automotor Siempre utiliza casco Medidas de protección Bien Qué bueno ese relator Me encantó Si alguien se le ocurriera Relatar así el fútbol Ha reído tanto Que está lagrimeando Sí estoy llorando De la risa Háganle Un close up Por favor Hubiera sido Hubiera sido buenísimo Yo me engancharía Con alguien que relate Fútbol así Diciendo esas cosas Sería fantástico Este pechito goleador Sí pero dale Algún día Yo te voy a escuchar Te prometo Gracias Bien lo que dijo usted ayer Cuando dijo no Usted habla De que el motociclismo No era una Ay se cansaron Hizo el gesto De que hay tanto Mover la mano Tanto acelerar Pablo en brague también Y freno dije No me No me No me Le generó Le generó Molestia Al presidente De la asociación De motociclismo De la paz Vos fuiste Con el Alcahuetería Y rápidamente No Eso no está bien Pues no hay que ser así No hay que ser así No estoy para esas cosas Corre ve y dile Vio el programa Vio el programa Y le respondió Y le dice Por qué el motociclismo Es una disciplina deportiva A ver lo escuchamos Aprendamos Escuchando una nota Muy interesante Con respecto al Al motociclismo Y si es que el motociclismo Es una disciplina deportiva O no La verdad es que sí Es una disciplina deportiva El motociclismo Porque En el entrenamiento También en alimentación En la adecuación De la moto También Tu equipo deportivo Que tiene que ser Un equipo deportivo Que pueda soportar Una caída Un choque Así que sí Es el motociclismo Sí es una disciplina deportiva Que involucra E incluye Trabajo en un gimnasio Todas las mañanas En el entrenamiento De por lo menos Unas dos a tres horas diarias No solamente con la moto También hay muchos Deportistas Del motociclismo deportivo Que hacen ciclismo Para tener una buena Condición física Una buena maniobrabilidad Así que Sí efectivamente Yo apoyo De que el motociclismo Es una disciplina deportiva Claro Que La Paz No tiene Los espacios Adecuados Como para demostrar Que es una disciplina deportiva Por eso Y nosotros Como asociación Municipal De motociclismo De La Paz Estamos gestionando Un espacio deportivo Para demostrar Y trabajar Al motociclismo Como una disciplina deportiva Muchos saludos No, no, no Remy Conde Nunca descontextualiza No, no Por supuesto No, si te conozco ¿Cómo vas a descontextualizar? No, jamás Es imposible Bien, quiero Ayer estaba un tanto Desfasado con el deporte ¿Quién? Ayer yo Remy Conde ¿Solo ayer? Solo ayer Hoy me vení con las pilas Y quiero darle El siguiente mensaje A usted A ver A ver Perdón, un segundito Yo voy a hacer Con el auspicio De La Bella Puerca Presentamos Nuestro segmento Un mensaje a la conciencia Es el pastor Remy Por favor Bien, vamos a la imagen Dice Lo hago porque puedo Porque quiero Y porque me dijeron Que no podía En el deporte Y en la vida Esta frase Se pone Pero realmente Como un mensaje Para todos Porque hay muchas veces Que a uno le dicen No, no la vas a lograr A mí alguna vez Cuando tenía mis 12 años Me dijeron Tú en televisión Y mire Quisiera hoy Mostrarle y decirle Sí, yo en televisión Es más En mi escuelita En la Gualdoba Lviviana Algunos Ni siquiera pensaban Que iba a terminar la carrera Entonces Estoy aquí Lo mismo en el tema Del motociclismo Lo mismo en el tema De En lo que usted haga Si alguien le dice Que no puede Demuéstrale Y calle Bocas Que sí puede Gracias Con el mensaje Termina el sector De deportes Ante todo La originalidad De mi compañero Bien original Ya, dale Mensajes dice Mensajes Mina creo, ¿no? Mina escribió ¿O quién? Mira, aquí está Rebe, al fin Y reitero Que cochecitos sin motor Es una disciplina deportiva Aprovechando Que no leen Que viva Sucre Que viva Que viva Sucre Que vivan los cochecitos sin motor Que vivan los cochecitos sin motor Exactamente Así es Que genial Yo no sabía que en Sucre Lo vivían de una manera Tan importante Mira, aquí está Aquí estás tú otra vez Tú de nuevo Tú de nuevo Ahí el fruto de tú ¿Qué dice? Policopiado Ya hermano No, pero en serio Si alguien necesita Aprender cómo hacer Un cochecito sin motor Gustosamente Yo le voy a pasar Toda la información que tenga Un policopiado Bien, perfecto Hay redes sociales Por si acaso Puedes mandarle también un mensajito Hola gringo Creo que la población Se movilizó por los cochecitos Bien que reconozca su error, Ren Saludos, Samuel Saludos Y yo también, por supuesto En ningún momento dije Lo que él me hizo decir Ante la asociación de motociclismo No, no, gringo Por favor Tiene que disculpar Escucha aquí Roxana Roxana que es una capísima De las frases Dice ¿Qué dice? Bueno, lo logramos Bien, Remy Al fin presentaste nota De los cochecitos Y sí pues Es disciplina deportiva Chato Ah, eso ya No sé decir Es disciplina deportiva chato ¿Qué quiere decir? Atentamente, Roxana No, ¿qué quiere decir chato? Errar es de humanos Perdonar es divino Rectificar es de sabios Bien, Roxana Te dijo chato primero Pero después sabio Ya quedó arreglado, ¿no? ¿O te molestaste porque te dijo chato? No, jamás No, no, eh Lo mejor siempre viene En botes pequeños El perfume francés Usted lo vio en un bote gigante Lo fino vienen Las cosas más finas Más elegantes En botes pequeños El veneno también dicen aquí Eso fue muy venenoso ¿Por qué hablan así? Bien, gracias Es un placer estar con ustedes Aquí uno más, mira Estimados, buen día A favor, Remy Confirmar cuándo se animará A relatar partidos de fútbol Puro bla bla A ver, pon ese relato de los mexicanos Es sensacional De cochecitos y motor Con eso nos vamos a ir a la pausa Qué genios, ¿no? Qué capos Cómo han relatado Ya, Remy Gracias Que estés bien No más Yo qué culpa tengo De que lleguen tantos mensajes Remy, cariños Porque cumplió su palabra René René Ah, ¿no es René? Irene Ah, ya me estaba preocupando Irene, perdón Cierto, tienes razón Irene Irene Bien, vamos con el relato de los mexicanos Te pone nervioso la Irene, ¿no? Te tiene acorralada, ¿no? Oiga, ya es 9.40 Sí, la Irene está ahí Enganchada con la tele, ¿no? Es bueno saber que tenemos fanáticos En el sector del deporte De este pechito goleador, claro Me siento orgulloso Irene Y todos los que decían que nunca la iba a lograr Terminé la universidad ¿Te das cuenta? Estoy en Avia Yala ¿Acaso todos tienen una Irene? ¿Acaso todos han podido conseguirse una? Ahí está, pues es un genio Un abrazo para mí De Oruro todavía, ¿ve? De Cochabamba, Roxana De Santa Cruz Y le has mandado a tu policopiadora Este pechito goleador tiene su fanaticada Bien, así como tiene fanaticada Él que relata a continuación ¿Le mandaste el policopiado a Irene o no? No, tienen que venir aquí a La Paz Tampoco, o sea, me he brindado Pero tampoco voy a... Esa es una invitación Entonces, ¿sabes qué? A la cámara ya A la cámara A la cámara No, ya va, ya cortémosla Esto es chicanería Bien, 9 con 41 minutos Dile, dile Es momento de... Yo te voy a dar letra Irene No, no, no No voy a entrar en esa Gringo, lo siento No, no voy a caer en... Ya, ya, ya Está bien Ok Ya está Cochacito sin motor Lo intenté, Irene En fin Ya llegará un día Ese corazoncito un día se va a ablandar Pero de cuidado Dale Relato mexicano Bueno, qué bueno Qué genios Nos vamos a la pausa 9.42 Está Diana lista Para contarnos actividades culturales Así que no lo vamos a hacer esperar más Viene así En chicha es bajar la colina Sin romperse el hocico Viene bajando Don Mónico Concejo Pepito Vean cómo le va vibrando La cabellera a Don Mónico Como señora de 60 años Pero bien controlado ese coche Ahora vienen en su juerrari Manuel y Panchito Enseñando axila Traen bastante vibración Lo podemos ver en su pezón Que se va meneando Como bailando la manzanilla Viene Pablito ahora con el tortas En su lampo El quini Pero esto no pinta bien Toma pista En el costado del cemento Se van a romper En el hocico Se voltean Se empanizan La coliflor Levantan rápido Su lampo el quini Y lo empuja rápido El torto Se rompen en el hocico Se empanizan El aniceto Qué cagadero Levantan el polvo No veo ni madres Doña Jovitas De Persina Hermenegildo Patalea para sacar al juerrari Ah, se te ve la rayita de canela Vamos a ver la repetición Cómo se rompieron a madre Se les ve totalmente El control del coche Y se empanizan La dentadura El otro güey Casi acaba con el coxis En el hocico Vamos a ver quién sigue Pasa un idiota Con los ojos tapados No le tiene miedo a nada Vienen los compadres Mamadísimos En su BMJU Están tronadísimos No creo que tengan problema Pasar Pasan sin problema Va bajando el siguiente piloto De mamador Sin manos de payaso A ver si no Se voltea por payaso Ah, se va a voltear Ah, la salvó No creo que sea Desapno